¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver una herramienta que se llama Fórmula Controller. Como ya vimos en el pasado, cada vez que ustedes le dan a Link to Controller, tienen diferentes opciones aquí de cómo anclar un control. Pero también tenemos diferentes opciones de cómo mover ese control. Vamos a checar aquí, voy a insertar un efecto en el canal número 2. Y este se llama Fruity Fórmula Controller. Es este plugin que está aquí. Vamos a ponerle Detach para que esté en la parte de adelante. Ahí está. ¿Y qué es? Muy bien. Fórmula Controller simplemente consta de estos tres controles. La perilla A, la perilla B, la perilla C. Y tenemos aquí un campo donde nosotros podemos escribir fórmulas. Dependiendo de la fórmula que haya y los valores que tengan estas tres perillas, nos va a dar un valor de salida, que es el que estamos visualizando aquí abajo. Y ese valor de salida es el que nosotros podemos utilizar para anclar alguna cosa. Voy a ir, por ejemplo, aquí al fader. Voy a ponerle clic derecho. Link to Controller. Y aquí en la sección de Internal Controllers vamos a poder ver que apareció este. Dice Fórmula Controller Out. Si ustedes insertan varios al mismo tiempo, bueno, fíjense dónde está el inserto y pueden cambiarle el nombre. Vamos a seleccionarlo. Aceptar. Si quieren cambiarle el nombre, bueno, vienen aquí al mezclador. Le dan clic con la rueda del mouse. Y ahí le pueden cambiar el nombre. O también lo pueden hacer directamente desde su menú y donde dice cambiar color, cambiar icono, cambiar nombre. Es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, como ya está anclado, yo puedo cambiarlo en tiempo real. Si yo muevo, por ejemplo, aquí esta perilla, podemos ver como cualquiera de las tres está afectando a la salida. Eso es porque mi fórmula actualmente simplemente es la suma A más B más C. Es la suma de los valores que tengan estos. Los valores de cada perilla pueden ir desde cero hasta uno. Y aquí podemos ver simplemente la salida con el valor numérico que está generando. Y también podemos ver los comentarios. Es decir, qué es lo que está haciendo esta fórmula. Esto porque es un preset. De forma predeterminada, pues esto estaría en blanco y no habría ninguna fórmula. Hablando de presets, vamos a checarlos para darnos una idea de lo que es posible hacer con esto. Vamos a darle aquí clic derecho para que nos muestre los presets. Este tenemos el vacío. Como les digo, aquí ya no está mostrándose nada. Y algunas de las fórmulas que vimos en el episodio anterior se pueden utilizar acá. Por ejemplo, si yo simplemente pongo la letra A, le damos Enter o aquí donde dice Compilar, simplemente está escaneando lo que tenemos escrito. Y si está correcto, nos va a decir que OK. Pero si hay algo mal, por ejemplo, ahí estoy poniendo un símbolo menos, dice que hay un error de sintaxis, entonces no está correcto. Para conocer algo de cómo son los valores de sintaxis, vamos a dar clic aquí en este botón que es el de Ayuda. Y nos va a abrir la página de Ayuda donde vamos a poder ver las diferentes funciones que podemos utilizar. Aquí ya me abrió la página de Ayuda. Podemos ver los controles y en esta sección viene una lista de todas las fórmulas que pueden utilizar. En la columna de la izquierda estamos viendo cuál es la abreviación. Aquí en el centro podemos ver cómo es que se llama este símbolo o lo que sea que estemos haciendo. Y podemos ver también un ejemplo de cómo es que se utiliza. Por ejemplo, aquí dice el símbolo de más. Es en verdad adición. Estamos sumando. Y aquí está un ejemplo. A más B. O, por ejemplo, este es para multiplicar. Aquí dice multiplicación y podemos hacer A por B. Podemos sustraer, podemos dividir, podemos elevar a la determinada potencia. Estas son las sencillas. Y después ya vienen algunas funciones que son trigonométricas, algunas que son lógicas, logarítmicas. Podemos utilizar incluso valores como pi, valores al azar. Y también algunas otras cosas como la posición, por ejemplo, aquí del cursor. El cursor, el eje X, el cursor, el eje Y. La fecha o incluso también la posición en tiempo de nuestra reproducción. O el tiempo también de nuestro sistema. Voy a regresar a FL Studio y, por ejemplo, ahí siguiendo la sintaxis, podemos ver que si yo pongo mouse X, le doy Enter. Y ahora yo estoy moviendo el cursor y ahora yo estoy moviendo el cursor y la posición que tiene en el eje X está controlando automáticamente la salida. Y si lo muevo hacia arriba, no lo está afectando. Vamos a poner ahora, cambiarlo, por ejemplo, por Y, le doy Enter. Y ahora cada vez que yo muevo hacia arriba, ahí podemos ver que el valor lo tenemos. Vamos a sumarlos, por ejemplo. O le podríamos poner tal vez una resta. Al eje Y le vamos a restar el eje X. Se está moviendo en ambos sentidos. Podemos, por ejemplo, también empezar a utilizar los paréntesis para agrupar. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero que le reste el eje X, pero el eje X lo voy a multiplicar, recuerden que haré el asterisco, por la mitad. Digamos, por .5. Damos a compilar y listo. Ahí está. Muy bien. Ahora, en este caso estoy simplemente moviendo, no un fader para que ustedes lo vean de una manera más visual. Pero también lo podemos hacer con cualquier otro control. Aquí tengo preparado este patrón. Es únicamente una onda de diente de sierra. Y... La voy a anclar, por ejemplo, al valor del filtro. Voy a poner un filtro, no sé, paso o anda. Vamos a darle link to controller. Seleccionamos aquí el formula out. Y no sé, la resonancia tal vez lo podría linkear también. Y tal vez vamos a ponerlo invertido, la primera mitad. Y lo voy a poner a producir. Ya podemos ver como con la posición que yo cambie del mouse, automáticamente estoy controlando el valor del corte del filtro. También si ustedes tienen perillas de un controlador MIDI. Lo que podrían hacer es, no sé, vamos a poner acá, le vamos a sumar a A. En cuanto yo pongo algunas de estas variables, como A, B o C, pues ya se enciende para que la puedan controlar. Y todo esto se va ajustando en tiempo real. Vamos a seleccionar algunos otros de los presets, ahora sí. Por ejemplo, este dice LFO de tres pasos. Vamos a seleccionarlo y aquí podemos ver ya cuál es la fórmula. Y aquí podemos ver entonces qué es lo que hace cada una de las perillas. Por ejemplo, me dice que esto es un LFO. Donde A es el valor base del LFO. B es el rango del LFO. Está un rango bastante pequeñito. Y C es la velocidad. Ok, vamos a poner valores preterminados. Ok, vamos a alterar un poquito la fórmula. Por ejemplo, aquí podemos empezar. Esto ya, si alguna vez se preguntaron en qué les iban a servir las matemáticas cuando estaban en la escuela. Bueno, esta es una de las aplicaciones. Hay que comenzar viendo las fórmulas desde adentro de los paréntesis. En este caso podemos ver que está el tempo de la canción. Que se está multiplicando por el valor de constante de pi. Luego lo multiplica por dos y después por la perilla número C. Es decir, estamos entonces cambiando la velocidad. Ok, vamos a darle por ejemplo a play. Así que, por intuición o por mero cálculo. Si vemos que lo que está multiplicándose por C controla la velocidad. Yo aquí le podría poner un valor más alto. En lugar de dos, vamos a ponerle ocho. Le doy enter para que compile. Y ahora deberíamos de tener mayor velocidad. Vamos a ponerle algo más elevado. Por ejemplo, no sé, veinte ya para irnos muy exagerados. Ok, o tal vez lo queremos hacer diferente. Por ejemplo, en lugar de C, vamos a borrarlo. Queremos que lo multiplique por el eje X del mouse. Vamos a ponerle compilar y otra vez. Ok, ahí se pueden dar cuenta que dependiendo de yo cómo muevo el mouse, del lado izquierdo o del lado derecho, va aumentando la velocidad. Vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, aquí dice que todo esto, además le está aplicando, como todo esto es dentro de un paréntesis, a todo esto le está aplicando una función senoidal. Y esta función senoidal, a su vez, la está multiplicando por B. Es por eso que B es el rango. Vamos a darle play. Y por ejemplo, voy a sustituir ahora B. Vamos a sustituirlo por la posición Y del mouse. Ahora, ya que está la función senoidal, toda esta hecha la está elevando. Ahí tenemos 9 y luego lo multiplica por punto 5. Y todo esto se lo va a sumar a la letra A. Es por eso que este es el nivel base. Y podemos desplazar todo el LFO hacia arriba o hacia abajo. Vamos a poner aquí una potencia más pequeña, por ejemplo, 1. Vamos a darle play. Ok, allá podemos ver una onda senoidal más común. Un rango más pequeño. Un rango más alto. Ok, y todo esto se está originando a partir del movimiento que yo le estoy aplicando a el mouse. Porque aquí ya lo introducí dentro de las variables. Y podemos anclar cuántas cosas nosotros necesitemos. Por ejemplo, ahora le voy a poner al pitch. Y bueno, estas son algunas de las fórmulas. Podemos ver todavía muchos más. Por ejemplo, este es completamente al azar. No está aplicando un valor al azar. Podemos, por ejemplo, este dice Input Switch. Es decir, estamos utilizando lógica. Si estamos aquí en un valor es A. Si de repente cambiamos a otro. Es como si esto fuera un switch. Ahora cambiamos a la posición del valor B. Es como si fuera un encendido y apagado. Donde cada uno de los valores de apagado o encendido, nosotros los podemos controlar. Por ejemplo, ahí para que cambie entre esos dos valores. Incluso estas mismas perillas también las podemos controlar. Link to controller. Y bueno, tienen todo lo normal igual que siempre. Pueden ver, por ejemplo, aquí un LFO de Square. Aquí ya pueden ver, no hay otros tipos de fórmulas. Pero bueno, eso ya dependerá también de ustedes que tanto quieran meterse a investigar todo el resto de las fórmulas y cómo se pueden utilizar. Pero bueno, esta es fórmula controller o algo bastante avanzado. Un poco hasta nerd, diría yo, para todos aquellos que les gusta experimentar con esto de las matemáticas. Con funciones más avanzadas y se pueden conseguir, como vieron, cosas bastante orgánicas. Y esto se podría combinar tanto con las fórmulas de anclaje como con el envelope controller para hacer cosas en vivo. Y ya más adelante, en los próximos episodios, vamos a ver el performance mode. Para que vean cómo disparar algunos samples en forma de loop. Irlos combinando de diferentes maneras y también, por ejemplo aquí, transformar sintetizadores. Simplemente moviendo el mouse o moviendo un par de perillas. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Porque si no lo hacen, es como si no estuvieran suscritos. Entonces, mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!